¿Quién no estuvo en esta escena? Seguro que la chica está riéndose con algo de TikTok, la mamá comprando algo en Instagram, el papá peleándose con alguien en Twitter y la abuela leyendo su muro de Facebook. Todos usamos redes sociales. Y si te suscribís, te doy unos datos que te van a sorprender. Si entramos a Twitter, podemos ver que hay muchísima gente. El mundo está ahí, pero no todo el mundo. En Estados Unidos, solamente el 22% de la gente tiene Twitter. Y el 10% de ese 22%, o sea, el 2,2%, genera el 92% de los tweets. En Argentina hay 5.410.000 usuarios. Es alrededor del 10% de la población del país. ¿Qué significa todo esto? Que Twitter impacta un montón y nos importa muchísimo. Pero está bueno recordar que no son más que las opiniones de un porcentaje chico de personas. ¿Para qué tenés Instagram? Para ver fotos de tus amigos y subir las tuyas, ¿no? Bueno, las estadísticas son un poco diferentes. Lo que más se ve son fotos de marcas. Todo el tiempo se están lanzando nuevas apps, pero cada tanto hay una que se convierte en un fenómeno. TikTok es súper popular hoy, pero hace cuatro años no existía. Y aunque parezca imposible, hay varios sitios que fueron súper populares y luego perdieron relevancia. Como Fotolog, Myspace, Tumblr. Preguntale a quien haya nacido en los 90. Eran los más importantes del planeta. Y después un día, ya no. ¿Sabías que el spam no existe solo en tu mail? En 2020, 4.2 mil millones de posteos de Facebook fueron eliminados por ser basura posteada de manera automática. El sitio, además, tiene un gran problema con las fake news, que son súper comunes y además se comparten un montón. Las redes sociales son entretenidas, nos permiten conectarnos con otra gente y ponernos creativos. Pero está bueno usarlas tomando perspectiva y entendiendo un poco más de cómo funcionan. El objetivo de cada una es que pases la mayor cantidad de tiempo usándolas. Y por eso mismo, están diseñadas para que interactuar sea muy fácil, para que lo hagas prácticamente sin pensar. Si querés algunos tips para moverte por internet de manera más inteligente y segura, mira este video. Dejanos un comentario con tu red favorita y no te olvides de dar un like.